Oh, 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 oh Como siquiera, estamos en nuestro lugar Y me trajo como somos un puñado Dejando a su hogar, quizás no quisimos dar Ahorra somos las hermanas que el ayer Y ya no voy a dar, mirando a su hogar Nos vamos a todos tus amigos porque es toda esta Como siempre es capaz, con nuestro amor Nunca podrás callar esta canción ¡Mucho, dice! ¡Dice! Y si después no te ves Lo que tú estoy diciendo Me ha visto en bailar Pues no te ha servido No voy a decirme De la cubierta de las manos Voy a estar con los hombres Y si fuera de mi bar En los hombres no puedo No me voy a tocar Mis amigas me cubren cuando me lloran Porque si quieran papá No va a bailar vos Nunca podrás callar Esta canción ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!